El artículo 15 y 16 del Ejipe, que también es algo ya federal, que eso ya está aprobado a nivel federal, la forma de la sobre representación. Nosotros proponemos que nada más se armonica, o sea que el artículo 15 y 16 del Ejipe pasen y con sus modificaciones adecuadas, para que se integre en nuestra ley electoral la fórmula que precisamente se define en el Ejipe para la representación proporcional. Principalmente es que se armonice el artículo 15 y 16 del Ejipe y que se baje en nuestra ley electoral, tal y como está definido en el Congreso, o sea, en la ley general de instituciones y procedimientos electorales.